María Castillo y Carmen Malagamba. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos como pago de Lucía, entre dos aguas. Entre dos aguas. ¿Cuáles son esas dos aguas? Hoy no, el del inodoro y el del lavabo. Pero ¿y eso? Entre dos aguas, pues, ¿qué serán esas? Ya está. Ya está. Bueno, Carmen, yo te veo a ti y a María hoy con mucha alegría, con muy guapa, venís muy guapa. Sí, pero me he puesto y bosqueada. ¿Por qué? Por una cosa de fomento. Ah, pero ¿no estás enfadada conmigo? No, no, te hablo de que para los mayores, para los mayores, que yo una cosa, lo que voy a hacer, bueno, un poco... Bueno, luego haces tu apuntes. Sí, sí, porque es que yo... Pero vamos a empezar hablando de moda. ¿Por qué habéis elegido estos vestidos tan floreados y tan alegres? Hombre, yo pienso que como estamos... ¿Se acerca el carnaval? En carnaval, digo, iremos un poquito más alegre, ¿no? Que venía así. Yo es que mis roperos no tienen mucha ropa. Y claro, bueno, me voy a ir repetida. Y ahorita ha tocado la camisa alegre. No, pero me ha dicho, Carmen, yo también me pongo esto, ¿por qué, por qué? Sí, por los michelines. Por los michelines, porque disimula, disimula si los michelines. Yo mañana a las 10 tengo una reunión con los mayores, con las de... Vamos, de allí de Tabacalera, la jefa, para aquí. Preparando ya los carnavales. Yo creo que será algo para decirnos lo del Cervantes, porque el Cervantes no ha sentido. Claro, este año, la gala del mayor, en lugar de ser el sábado después del COAC, han invertido el orden. Entonces han hecho normalmente todos los años, el jueves de descanso del COAC, era la gala infantil. Y el sábado, un día después de la final, de la gran final del COAC en el Cervantes, pues era la gala del mayor. Y este año es al contrario. La gala del mayor se hace el jueves y la de los niños el sábado. Sí, yo estoy. A mí me ha dicho mañana, dice, además lo vamos a hacer en dos grupos, por lo resto del COVID. A ti te he puesto a las 10, con un grupo de las 10. Yo estoy mañana con la jefa, me ha llamado para aquí. Y yo pienso que será el tema ese. Oye, pues ya que estamos ahí viviendo cada noche, salvo hoy, que es jornada de descanso, pero ya mañana miércoles se retoman las preliminares del concurso de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga, pues estamos ya de lleno en los carnavales. Todavía los carnavales no han salido a la calle, pero ahora mismo se están viviendo en el Teatro de la Sartre. Sí, yo estoy viendo a ustedes. Y el domingo comienzan en el Teatro Cervantes. Y os invitamos a que a partir de las 8 de la tarde conectéis con Petuve para ver esas preliminares y también las semifinales y la gran final. Bueno, pues yo tengo aquí unas fotos que ellas, amablemente, me han mandado para que veáis vosotros desde casa cómo María Castillo y Carmen, siempre que pueden... Me veo muy rara, pero... No, 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 estáis muy bien. Siempre que pueden, disfrutan de la fiesta del Carnaval, de la fiesta que llaman del invierno cálido. Vamos a empezar por... A ver, la primera es María Castillo. Oh, muy bien. María, y tú nos explicas el disfraz que has elegido. A ver, en esta foto. Estás como de faraona, de Cleopatra, de Cleopatra. Pues esto era que yo tengo disfraces, vamos, de cuando... Círculo de Capuchino. ¿Vemos tu perro también? Sí, ha visto este perro que como se fueron de fin de semana... Te lo dejaron. A luna, a luna. Te dejaron al nieto, peludo. A luna, a luna. Pues nosotros, antes, el Círculo de Capuchino, hacíamos una... Tú sabes, hacíamos muchas cosas, pues beberé hasta que se arruinó el pobre mío. Sí. Y todo esto... Bueno, llegasteis a hacer hasta cabalgatas de Capuchino. Claro, yo iba así, con mis nietos vestidos todos de... Sí. Y hay trajes, tengo bastantes trajes de cosas de estas, sí. Y esto fue en unos carnavales organizados por el Círculo de Capuchino. No. No, no, no. Círculo de Capuchino, nosotros hacíamos, nos vestíamos para las carrozas. Ah, para la cabalgata de Reyes. Sí. Pero esta foto, entonces, ¿de cuándo es? No, esa foto me la he hecho yo hace dos o tres días. Yo tengo los trajes guardados. Ah, vale, vale, vale. Eso me lo he hecho ahí en mi salón. Ah, bien, bien. Sí. Bueno, pues vamos a ver ahora... Creo que hay otra fotito más de María o esta es la única. Sí. Y tengo, mira, el premio 10 que nos dio Antonio, creo, ahí al lado. Ahí está, esto ya en la calle. Bueno, esto es Carmen, eso soy yo. Esto es Carmen, Carmen. Tenemos hasta con una serpiente boa, ¿no? Sí, esa como es, que se volvía en piedra al hombre, ¿cómo se llama esa? De la diosa esa. Es que no me acuerdo. ¿Una pitón? ¿Una pitón? No. No. Una diosa del Olimpo, de lo que sea, que cuando la miraba a la persona se convertía. Afrodita, Afrodita. Afrodita. Y esa serpiente me la hice yo y ahora tú verás que la cabeza tengo muchas serpientes chiquitillas. Ah, eso que la cosa tiene que decir. Claro, llena de cosillas verdes todas las serpientes chiquitillas. O sea que esto es un traje hecho por ti. Claro. ¿Todo? Todo es hecho por mí. ¿Hasta la túnica? No, la túnica no. La túnica es de mi hija que se la ha traído cuando tuvo de viaje de novio. Ah, mira. Y tú la has reciclado. Claro. La has atrezao. Bueno, pues, y tenemos otro disfraz de aquí, de Carmen. Si avanzamos las imágenes. Yo te mandé dos fotos, una de medio cuerpo y otra. Sí, pues ellas quieren verse también, si puede, un poquito otras fotos que también tiene de medio cuerpo María y Carmen. Una foto que a mí me ha gustado mucho, fíjate, me ha gustado más el segundo disfraz que el primero. El primero está muy chulo. Te asemeja más a mi estilo de creopatra. Bueno, podemos ver esa fotito, a ver, y las comentamos. Venga. Esta es la segunda parte del material mandado por María. Aquí te vemos, pues, más cerquita, ¿eh? Sí, creo, para atrás, ¿eh? Y luego... Con la serpiente. Esta es la última que tenemos tuya. Y ya luego tenemos, Carmen, otra foto con otro disfraz. Sí. Dentro de tu mismo vídeo tenemos otra foto con otro disfraz, que esta a mí me ha gustado porque es muy simpático. Además, a mí eso que tú muestras en ese disfraz me gusta mucho. Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Ahí está, con el huevo. Ah, no, no. Ah, verdad, pues yo creí que era el huevo frito. El huevo frito. Que no le falta de nada. Tiene la yema, la clara... Además, si te fijas, los arcillos son de pimiento que lo compré en Mercadona, chiquitillo. Y el collar también. ¿Y esto lo hiciste tú también? Esto sí lo hice yo todo. ¿El huevo frito te lo has hecho tú? El huevo frito lo hice yo. Y también le hice a mi nieto otro huevo frito, que también salió. Oye, ¿lo tienes por ahí? ¿Eh? ¿Lo tienes por ahí todavía? Yo ese disfraz ese sí. ¿Ah, sí? Lo tengo. Lo que pasa es que iba ahí porque yo a dónde voy a bailar... Me lo tienes que dejar para el cannavil y me lo pongo un día. Ah, claro, pues te lo dejo, digo, si lo tengo ahí guardado. Y tengo uno de lápida. No, de lápida no. Sí, porque tengo uno de lápida vestida, que es una lápida y mi cara así. Pero eso es para Halloween. Bueno, eso es lo mismo da, ¿no? Porque... A mí me gusta el del huevo frito. El del huevo frito, porque cuando es, te lo dejo. De bandido, yo tengo de Portorrio, tengo el gorrito. Ah, mira también. Te pone el pañuelo así, te pone el gorro de... Ese es muy gracioso, usted, de huevo frito. Yo tengo a mí a nuestro amigo... De bandolero, de bandolero. De bandolero. Yo tengo a nuestros amigos de Carrasquilla, ¿eh? Que ya he ido por algunos trajes y la verdad que son siempre súper apañados. Pero, hombre, me haría ilusión, por ejemplo, ponerme de huevo frito de carne. Sí, pues, ¿cuándo es? ¿Cuándo te lo vas a... ¿Quieres que te lo traiga? La semana que viene. Pues ya está, yo te lo traigo. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de herencia, que es el tema de hoy. Esto es un pequeño capítulo que hemos dedicado dentro de Senior, de este espacio donde nuestros mayores nos hablan de temas cotidianos, de su día a día, de su experiencia de vida. Pero dejamos al margen el carnaval y vamos a hablar de las herencias. Porque las herencias, en muchas ocasiones, por desgracia, acaban rompiendo familias y separando a familias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es por una cuestión económica y, al final, la cuestión económica evidencia que, al final, no había tanto cariño, ni tanto respeto, ni tanto espíritu familiar? ¿O familias que, a lo mejor, se llevan súper bien y son muy buenos familiares, llega el dinero y lo rompe todo? Es mi pregunta. Porque, a ver, la idea que yo tengo, a ver qué opináis vosotras, es que cuando una familia realmente está unida y hay cariño verdadero, yo creo que no hay herencia que pueda romper eso, porque todo se puede dialogar y hablar. Mis hijos, mis hijos no creo que te van a perder nunca. Y, a lo mejor, la herencia lo que acaban es rompiendo o creando conflictos en aquellas familias que, precisamente, previo a la herencia, ya hay fisuras y ya hay otros problemas previos a la herencia. No sé, Carmen. Pues yo, muchas veces sí. Sí. Pero otras veces yo veo que no, que la herencia lo rompe todo. Aunque se llevan antes muy bien. Aunque se llevan bien. Porque mientras han estado viviendo, se están queriendo y no ha habido herencia y te quiere mucho y todo. Pero ya la cuestión de, exactamente, pero después ya la cuestión de dinero, muchas personas ya no les parece bien que a esta persona, a ella le haya dejado más que a mí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y, entonces, sobre esa particular, veo que también se rompen las familias, aunque se hayan querido mucho tiempo. Mientras no había problemas de dinero, ni de herencia, ni de nada, pues feliz y nos queremos mucho. Pero, después, cuando pasa eso, a los que más te quieran, ¿eh? Sí. Es lo que yo pienso, ¿eh? Sí, 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 sí. Los que más te quieran y todo, después, al final, nada más que por esa cosa de que estás de átima o más de átima y no ves esto, se rompe ese cariño. Sí. Y estás toda la vida queriéndose y ya no te hablan más. Eso es fuerte, ¿eh? Y tan fuerte, pero existe. Pero ocurre, ocurre. Existe. María, ¿tú cómo lo ves? Es que no sé, yo, es diferente mi familia, como dicen. Yo hace muchos años que estoy viuda y nosotros somos una piña, las mismas cartillas para pagar la hipoteca, para pagar esto. Es que cada familia es un mundo. Sí. Cada familia es un mundo. A la moto a mí viene un pariente, que son gente que no son hermanos, no son, son primos. Y ya ahí, es lo que ella dice, ahí sí puede haber discordia. Pero es según, yo creo que el tema este también venía, aunque tú tienes lo que sea, que has estado toda la vida trabajando, en los impuestos de la herencia. Ahí es donde yo estoy muy disgustada. Porque si te enteras, yo me doy a mi notaría, ya por curiosidad. Sí, sí. Porque tú escuchas a políticos, pues estamos ayudando para que no cobre la... La plusvalía. La plusvalía. O sea, que no, que no sé qué. Digo, bueno, si el otro día salieron, yo no voy a nombrar a los políticos, pero salieron diciendo que la habían arreglado ya, que la política, o sea, no se pagaba la plusvalía en el ayuntamiento de Málaga. Si demuestras que has vendido con pérdida. Hombre, es que una casa... Que no la has ganado. Pero es que, nena, nene, una casa que tú compras, que yo voy a comprar, y estamos pagando hipoteca todavía, pero aunque tú estés pagando hipoteca y todo, te suben el catastro actualizado. Y tú, a lo mejor, te costó cuatro millones y ahora te ponen cuarenta. Claro. Una burrada, ¿eh? Tú tenés eso y no ves lo que hay que pagar de impuestos. Que a veces hay gente que incluso llega a renunciar a la herencia porque no puede asumir. O tienen que pedir préstamos para hacer frente a los impuestos. Y una cosa, que es familiar, que la has trabajado, que la has luchado... En su momento ya pagó los impuestos que tuvo. Claro. ¿Por qué tienen que venir a cobrarnos ahora a personas que tú estás toda la vida trabajando para comprarte algo? Pero ese es otro tema, que otro tema hablaremos de si... Sí, pero yo quería decir tu herencia... Yo me quería informar al decir, mira, si no... Pero, ¿qué pasa? Que muerta pago menos impuesto que viva. Ahí hemos quedado con el notario. No hagas nada viva. Que lo hagan tu hijo cuando te mueras. Ajá. Porque ahora mismo va a pagar lo que yo estoy haciendo. Tú tienes una gran fortuna. Tú lo tienes todo atado. Mis hijos se van a quedar muy contentos. Porque no tengo nada que dejarle. Ahora tampoco le voy a dejar trampa. Mira, eso... Te digo una cosa. Eso dice mucho de una persona. Siempre que sea posible, dice... Oye, si puedo dejarle algo a mi gente, perfecto. Pero si no, por lo menos que no le deje deuda. Y también digo otra cosa. Tú tienes todo pagadito. Yo sí. Mira. Y si no lo tengo pagado, no me meto. ¿Para que no me lo pague? Claro. ¿Me entiendes? Para no tener esa deuda. Exactamente. Tú gastas todo donde puedes. Exactamente. Porque después le voy a dejar... Le estima que no le dejo herencia, también le voy a dejar trampa. No se la dejo. No se la dejo. Pero también digo otra cosa de que lo... Yo, si yo tuviera mucho dinero, me pasa como una vecina que yo tenía. Que mal comía. Mal bebía. Se iban dando a los trabajos. Y después de padear toda la herencia para los hijos. Sí. Yo, si tengo dinero, lo vivo. Lo disfruto. No lo voy a tirar para no dárselo a mis hijos. Pero yo voy a disfrutar. No va a vivir miserable. Miserablemente para después de dárselo a mis hijos. Mis hijos cada uno que se busque también la vida. Yo le daré lo que yo tenga. Claro, se lo dejo para ellos. Pero que yo no voy a malvivir para darle la herencia a nadie. Eso también es un punto de vista que hay algunas personas que prefieren vivir de una manera muy austera con tal de dejarle algo a los hijos. Sí, sí, sí. Que viven muy mal. Esa muestra hacía chocolate. Lleve tu chocolate con agua en vez de con leche. Se iba andando, que no podía andar hasta Cerro... ¿Cómo se llama eso por...? Cerrado de Calderón. Cerrado de Calderón. Andando desde donde vive ella de la Plaza Loverdía, de la Paldilla. Sí, no de más datos. Andando. ¿Eh? Sí. Y claro, cuando se murió le digo a los hijos, digo, anda mujer, por Dios, eso no se hace. Vive la vida. Si te antojas algo, te lo comes. Si te compras, te lo compras. Yo de estirarlo no. Porque entonces tener mala leche para no dejarse los hijos. Claro. Pero que yo viví, sí viviría. Viviría. Y ahora, lo que me queda, pues para ustedes, ya está. María, ¿tú qué piensas de lo que acabas de explicar? Yo pienso que en vez de alquilar, que nunca la vida es tuyo. Sí. Pues yo mi idea siempre, desde que tenía la tienda, ah, pues yo me meto en una hipoteca, pues la puedo pagar, porque tal. Pues, por lo menos, me estás pagando, pero es de mis hijos el día de mañana. Claro. Por eso, la deuda que tenga de que se pague hipoteca o que no se pague, pero es igual, en vez de pagar un alquiler, estás pagando el banco. Claro. Yo, por lo menos, lo que no estaba de acuerdo es que después, si lo quieren poner, cada uno, yo voy a ponerme esto a mi nombre, el otro a mi nombre, que le cobren esa burrada que está cobrando el gobierno. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. El tema de impuestos de sucesión. Eso es lo que yo digo, una cosa, que tú has pagado, que ya has tributado, que estás toda la vida pagando y que ahora ya se lo quieran poner cada hijo, que bueno, pues mira tú este pisito y otro, y que tengan que pagar esa burrada. Eso es lo que estoy yo muy de desacuerdo. Bueno, pues vamos a leer una serie de frases en torno a la herencia, a ver qué pensáis vosotros sobre las frases de personajes célebres que escribieron sobre este tema. Por ejemplo, un escritor estadounidense, Ralph Waldo Emerson, tenemos dos citas de él, y dice, cuando se trata de dividir un patrimonio, los hombres más educados se pelean. Hombre, alguno. No todos, no todos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no. Así que Ralph Waldo Emerson, no estamos de acuerdo con él. No, no, no. Bueno, dijo otra frase, este escritor americano, este escritor estadounidense, que dijo, por supuesto, el dinero hará lo mismo que su especie y trabajará constantemente para despiritualizar y desecologizar, desecologizar, perdón, desecologizar a la gente a la que fue legado. Vamos, que el dinero parece que como que está para separar a la gente y para enfrentar a la gente. Sí, siempre eso ha pasado en la vida, que siempre hay los hermanos y todo. Sí, hay bastante, no tiene por qué separarlos. Si hay partes iguales, no tiene por qué separar nada. El tema de la separación es que a uno le dé más que a otro. Que haya mejoras para uno y... Exactamente, pero si es igual no tiene por qué separar. Claro. Confucio, el pensador chino, dijo, si quieres ser feliz durante un año, hereda una fortuna. Si quieres ser feliz durante toda la vida, ayuda a otra persona. Pues de eso estoy yo de acuerdo. Estás de acuerdo tú con Confucio. María. Ayudar siempre se ayuda. Bueno, y tenemos una última cita de un escritor religioso estadounidense que se llama Theodore Quiller y dijo, quizá no puedas dejar a tus hijos una gran herencia, pero día a día puedes ir tejiendo para ellos abrigos que llevarán por toda la eternidad. Es una manera, pues yo creo, muy elegante y muy bonita de decir que a lo mejor no le puedes dejar una fortuna, no le dejes tampoco de duda si es posible. Como decía Carmen, pero si le puedes dejar como legado, pues una formación, unos valores. Unos valores, sobre todo unos valores. Porque formación a lo mejor no le puede dar, porque hay personas que no pueden darle formación porque gastarse dinero, pero valores sí, porque eso sale de la persona. Los valores salen de aquí. Bueno, pues María y Carmen, que disfrutéis del carnaval y nos vemos aproximadamente en unas tres semanas, ¿vale? Vale, vale. Quería hacer un inciso, no me voy a ir sin decirlo. No sé que los mayores decimos las cosas. Sí. ¿Puedo? Sí. Fomento, siempre ha dicho a las personas mayores que tengan minusvalía, que tengan esto, que tengan lo otro, que tengan más de 65. Yo tengo una casa vieja, porque está fea de que esté vieja, pues para lavarle la cara. Siempre cuando ya te dan una ayudita, pues el técnico que te prepara, pues le da un tanto por ciento. Pues ahora ha salido de que me ha pasado el técnico una nota hoy, que por eso estaba yo un poco mosqueada, que iba a llamar a la delegada de Fomento, que la conocemos de Málaga, que el por qué tengo yo que pagarle al técnico antes si no sé si me van a ayudar o no me van a ayudar. Ya pagué 185 del primer escritito, pero ahora ya son mil y pico, 1.500 euros. Y ahora me contesta él que no me lo hace porque él tampoco sabe si me lo van a pagar, porque como no se fía tampoco. Y digo, pero bueno, que te ayuden si quiere que arregle esa fachada que está fea o lo que sea. Y entonces ese señor, si manda, o es verdad que él ha hecho y se le paga. Pero ahora es que es nuevo este año eso, de que tú tienes que pagar antes al técnico sin saber si te lo van a dar o no te voy a dar. O sea, digamos que para presentar lo que vas a hacer tienes que pagarle a un técnico y ahora eso lo presenta, pero te queda la duda de saber si te lo van a conceder o no esa ayuda, esa subvención. Él dice que es su trabajo, tiene su familia y que si a mí no me lo pagan, él no va a perder eso. Yo ya le había pagado 185 euros por el primer escritito, 150 más 35 de IVA. Y ahora resulta que hoy me ha mandado eso y me ha contestado eso. Y antes no hacía falta... No se hacía, por eso yo a la delegada, que la conocemos todo el mundo, que ha sido directora aquí en el Barita, y le voy a decir, bueno, ¿qué pasa? Nunca se ha hecho esto y yo voy a pagar ahora 1.500 si yo pido una ayuda para arreglar mi fachada. ¿Y eso es una subvención de qué departamento? Fomento, fomento de la Junta de Andalucía. De la Junta de Andalucía. Además, yo esto que estoy grabando hoy se lo voy a pasar al presidente de la Junta, que tengo su... de eso, se lo voy a pasar a la delegada, se lo voy a pasar... No estoy de acuerdo porque no tenemos los mayores para eso. Es que no yo misma, es que yo defiendo a los mayores que quieren arreglar su casa, que quieren cambiar baños, quitar la bañera para poner un de hecho. Entonces, yo no voy a hacer... Bueno, lo digo personal porque me ha pasado. Sí, pero que le puede afectar a otras personas. Pero a todos, es que ahora toda la persona que quiera arreglar su casa va a tener que pagar técnico antes de que le den la ayuda. Sí, se la dan, claro. Sí. Bueno, pues oye... Oye, una cosa no lo digo porque estoy mosqueada con nuestros políticos, te lo digo de verdad. Pues dile a esa cámara ya 10 segundos para terminar, conclusión. Mira, no voy a decir tu nombre de fomento, porque tú sabes que nos conocemos hace muchos años. Esto creo que es una equivocación, porque nunca han pagado antes de recibir la ayudita. Después ya de que está bien la obra, ¿qué la ha hecho? Pues yo cobro el técnico, pero antes de que yo haga esa obra, tener que pagarle al técnico 1.500 euros de que le he pagado ya 185, yo creo que esto es una equivocación de fomento. Bueno, pues tú mándale el vídeo, que lo que no consiga María Castillo... No, no, es que yo lo mando, yo se lo mando al grupo de Juanma Moreno, de los otros y de los otros, se lo mando a todos. Que lo dejamos aquí, gracias María. Que estoy mosqueada hoy. Estamos mosqueada. Bueno, pues María mosqueada. Y claro, me está mal agarraba. Los mayores nos decimos las cosas que nos pasan, pues entonces... No, es que claro, para eso está también... Por eso está de programa, yo no creo que me van a... Si le sientan mal, lo siento. No, no, la he dicho con mucha educación, energía, enérgicamente molesta. Porque es que me ha venido media hora antes de venirme para acá. Sí. Y ahí lo tengo en el móvil, lo pueden leer, lo pueden leer. Tengo que pagarle si quiere que me rellene los cafeles. Venía calentita, María. Venía calentita. Si no hacemos un maratón, recaudamos fondos y te reparamos nosotros las fachadas. No, 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 que lo haga el gobierno que ya nos cobra mucho impuesto. Y malo autónomo. Un aplauso para María, que habla muy bien. Bueno, María, Carmen, muchas gracias. Venga. Gracias.